Esto yo se los quiero dedicar a la televisión de San Pedro, a mi amiga Elena, que no está aquí porque tiene su madre, está malita, ¿verdad? Y ha tenido que venir y beber todo. Así que yo, Elena, sabes que yo te quiero mucho y te voy a dedicar estos dos fandangos para animarte a ti, ¿vale? Pues venga, esto va para ti, Elena. Si te tienes que morir, diviértete lo que pueda, si tú te tienes, es que morir. El día que tú te mueras, nadie se va a acordar de ti y de tu familia. Y de así era. Como una caca campera, mi cantada galopando. Como una caca campera, cruza por España entera, con el arma por fandangos. ¡Ai! 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 ¡Y mi corazón! O por la granidad Hola señores Pues muchas gracias por los aplausos Y deciros Que aquí tenéis Paco Guardando, ¿vale? Porque yo Yo no le canto a nadie Por dinero no le canteré nunca a nadie Pero a mi peña lo que le haga falta, ¿vale? Por dinero no le canto a nadie Si usted le da lo que quiera Porque esto a mí me ha dado Dios a mí Y no me ha costado nada Como no me ha costado nada Pues yo tampoco cobro nada, ya está Y se ha acabado Así que pasártelo bien señores, ¿vale? Que tengáis felices de vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!